Es que tienes mi papel, me devuelve mi papel ¿Eso es público? Es mi papel Era X más Entre paréntesis, 3 menos X al cuadrado ¿Eso es? A ver, así sería el del logaritmo Ahora está mejor Pero vamos a hacer esto, ¿vale? Ese es un chorizaco Bueno Nada Si bien, ahora lo vamos a hacer Yo prefiero escribirla así Esta es el abuelo que tiene Cuando te explico las tuyas Perfecto, ahora cuando te explico las de ellas Por culo Yo prefiero escribirla así ¿Y ahora? Y ahora Esto lo bueno que tienes que simplificar Para que salga salido y no lo vamos a tocar ¿Qué pongo? ¿Ese 2 se puede sacar ahí? ¿Ese 2 de ahí puede pasar ahí? Pero eso no afecta todo, ¿no? No Tengo un zurullo Elevado a 2 Y la derivada es 2 por el zurullo Elevado a 1 ¿Cuál es el problema? Y luego Seguimos Ya está Eso es lo que es En vez de igual Espérate Falta aquí Porque lo veo mejor Pase esto Si lo primero que dice Yo se voy a explicar esto Para que luego sepáis Cuando salga ¿Qué es lo primero que dice No, no, ahora viene el coseno. ¿Y ahora? Porque es una función compuesta. Primero empiezo con esto, luego el coseno, luego voy por la raíz. ¿Pero la raíz es como si fuera coseno de X? ¿X es la raíz entera? ¿Qué multiplicación? ¿Con la formulita de la multiplicación? ¿Qué creo que es multiplicación ahí? ¿No es coseno? No, no, coseno es una función de un número, no es una multiplicación. Coseno de 30 no es coseno por 30. Ahora la derivada del cubo. ¿Qué hago? ¿Qué me estoy haciendo un hombre? Se le va a dar un partido 3. A la que vea eso le doy una pegatina. Sí, sí, a ver si, porque lo ha puesto que no es uno. Y eso después que siempre lo tiene. Y yo te la tendría que hacer y va de dentro. Lo ha hecho directamente, lo ha puesto en paso de un tercio menos uno. El mismo, bueno, le hace un pendiente en la nariz. Solo que esto... A lo menos sirve parco. Y falta hacer lo de dentro todavía. Y falta lo de dentro. Venga, otra. ¿Qué? ¿El qué? ¿Este nomás? La derivada de esto. ¿Pero eso se puede... Sí, pero... Sí, pero... Sí, sí. ¿Pero eso es la raíz? Que esto es la raíz y luego lo de dentro. Es que mi duda es, si puedes hacer eso, de elevarlo a menos dos tercios, ¿por qué no puedes hacer eso mismo como la de antes que estaba recubiendo a dos tercios? No puedes poner dos tercios elevando a menos dos tercios, ¿por qué no puedes hacer eso mismo como la de antes que estaba recubiendo a dos tercios? ¿Cómo? Por ejemplo, esa. ¿Por qué entonces no puedes hacer eso? Que sí puede. Solo que a mí me gusta hacer la fin. No. Esto la puede hacer. O sea, es que... No, no. 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 No.